Bien, con esto nos despedimos, que tengan una linda tarde. Lo dejo con Lady Guillén y de los Fuertes, nos vemos. ¡Buenas tardes, señores! De esta manera arrancamos hoy miércoles Lima en emergencia, asesinatos, balacera, muertes en muchos distritos a nivel capital y además también en provincia. ¿Qué está sucediendo con hace una semana ya de haberse dictado estado de emergencia en San Martín de Porres y San Juan del Urigancho? Pues ahora la alerta crítica y preocupación de alarma se vive en otros distritos a nivel capital. Están pidiendo vecinos de cada distrito que también se declare en estado de emergencia su zona. Además, provincia también se suma a la gran delincuencia estadística de violencia, sicariato, atentados, extorsiones, cobro de cupos. En Ica han asesinado a una mujer, así como lo escucha a una mujer. Y todo Ica está pidiendo justicia por esta jovencita. Además, en Lince acaban de asesinar a otra mujer por cobro de cupos. También en Huarochirí secuestraron a un cantante de cumbia. Y así sigo nombrándoles todo lo que está sucediendo en distintos puntos de nuestra capital distrital. Así como lo escucha Lima en emergencia por la delincuencia, por extorsionadores, por sicariato, por atentados que vivimos diariamente. Y justamente para hablar de este tema y además con lo que está sucediendo con este famoso delincuente llamado niño que está siendo buscado a nivel internacional. Llamado niño guerrero, ¿no? Este delincuente que escapó de un penal en Venezuela y que podría haber cruzado la frontera y estaría en el Perú. Aún no tenemos información exacta realmente dónde sea su ubicación. Sin embargo, acaban de reforzar las fronteras de nuestro país con el ejército del Perú, con las Fuerzas Armadas, para evitar si en caso este delincuente pudiera ingresar junto a sus demás cómplices de las bandas criminales del tren de Aragua. Pero mientras tanto, nuestra capital vive una incertidumbre por la delincuencia. Mientras tanto, nuestras calles de distintos distritos viven lleno de terror, lleno de sangre, asesinatos, cobros de cupos, sicariatos, atentados. Señores, ¿usted qué cree? ¿Deben dictar estado de emergencia a nivel lima metropolitana? ¿Qué piensa usted en casa? Esto, al parecer, se estaría desbordando y se estaría dando el efecto globo. La migración de delincuencia en otros distritos. Estamos con Kluber Aliaga, exministro del Interior del Perú, con nosotros esta tarde, para comentar y opinar de lo que ya viene atravesando el Perú y que es una realidad. Que estamos viviendo a diario las familias peruanas, peligro, constante inseguridad, delincuencia, bandas criminales y ahora con, digamos, el ingreso probablemente podría estar en el Perú Niño Guerrero, este delincuente arranqueado que escapó de un penal en Venezuela. Pero antes de hablar con el exministro del Perú, vamos a irnos de inmediato con Mariluz, nuestra reportera, que se encuentra en Lince, frente al Mercado Lobatón, donde sucedió este asesinato de una mujer, así como le escucha a cinco balazos, asesinaron a esta mujer. Contigo, Mariluz. Buenas tardes, Lady. Miércoles empezó para los vecinos.